Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de Histología Animal y hoy te presentaremos la exploración microscópica de una laminilla con corte histológico de un embrión de tortuga golfina, lepidoquelis olivácea. Este va a ser una exploración, un prospectivo sobre una muestra, un corte histológico de embrión de tortuga golfina. Aquí te estoy mostrando la parte de la cabeza. Todo este tejido rojizo va a estar formando el tejido nervioso, justamente toda esta masa rojiza del centro. Este tejido nervioso que va a formar el cerebro, la masa encefálica, la parte del interior del encéfalo, el cerebelo. Por aquí en esta región un poquito más dorsal, todo este tejido va a estar rodeado y cubierto por estas placas de cartílago que se va a convertir después y va a ser sustituido por hueso para formar los huesos del cráneo. Por aquí estamos viendo otras porciones de cartílago que también van a formar partes del cráneo y va a estar protegiendo el encéfalo. Este cartílago por acá, si nos acercamos al tejido cartilaginoso, vamos a acercarnos a esta región y vamos a ver que a 40X tiene la apariencia normal de cartílago y alino. Tenemos condrosistos más grandes en el centro, condroblastos un poquito más pequeños en la parte periférica del tejido. Este tejido lateral parece tejido mesenquimático, todavía no presenta fibras de colágeno, todavía no está bien definido el colágeno tipo 1, pero si se llega a formar pues la estructura del cartílago y alino, por aquí tenemos un grupo isógeno. Hirtílago, entonces es un cartílago muy parecido al cartílago y alino en desarrollo. Seguimos aquí en la cabeza de la tortuga de nuevo a 4X. En este plano de corte no se encuentran bien ubicados los ojos, pero aquí podemos ver que aquí está la parte mandibular, tanto la porción superior como la porción inferior de las mandíbulas. Y vemos aquí justamente el porción más cercana al pico de la tortuga. Y en esta parte del pico de la tortuga estamos observando también un tejido con lagunas que se alcanza a distinguir incluso a 4X, y que cuando lo exploramos con un aumento de 10X, vamos a ver que no tiene la estructura del cartílago, sino que se parece más a hueso esponjoso. Y eso es lo que es justamente. El 40X, notamos que hay células en lagunas que han sido rodeadas por esta matriz azulosa, muy intensa, mucho más densa y mucho más firme, de apariencia más firme. Te recuerdo que este es con tricrómico de Masson. Vemos las lagunas rodeadas de esta matriz, que serían los osteocitos. Son los primeros osteocitos que se van a presentar aquí justamente en la porción de cerca del pico de la mandíbula. Si te fijas en este tejido óseo, que va a estar formado por hueso esponjoso, no hay cartílago periférico. Es decir, que no se dio por la absorción de este otro tejido cartilaginoso, y tampoco vemos cartílago y alino alrededor del tejido mesenquimático. Si no, parece que simplemente se forma directamente el hueso. Una matriz, si viéramos la matriz inorgánica, seguramente la veremos calcificada. Algunas células por aquí, que posiblemente sean osteoblastos, osteocitos, en lagunas. Regresando a 4X, vemos el resto de la estructura mandibular. Este conducto que hay por aquí sería la parte de la cavidad oral. Aquí hay un poco más de hueso, un poquito más de hueso esponjoso. Esto va a ser lo que se va a convertir en la boca, bueno, en la cavidad oral. Regresamos a la masa encefálica. Y por la porción dorsal, recorriendo, vamos a ver placas de cartílago, de lo que serán las costillas. En este plano se ven otras placas de cartílago. También parte de las costillas. Todas en posición muy alta dorsal. Muy superficiales, estas placas de cartílago. Y continuamos con las costillas, conforme nos acercamos hacia la cola. Y esta porción de tejido es justamente lo que se va a convertir en la punta de la cola de la tortuga. Y este otro cartílago que se ve en esta posición, va a formar parte de la extremidad posterior de la aleta. De las aletas posteriores. De hecho, te decía que aquí, esta cavidad es la cavidad bucal. Y esto estaría también formando esta barra larga de cartílago, que se extiende hacia acá. Esto sería la aleta anterior. Las aletas superiores. En el centro de la cavidad abdominal, aquí vamos a observar varios tejidos que conforman distintos órganos. Este tejido que va a estar formado por estas tres cavidades grandes, va a ser el corazón. Todo esto va a ser partes distintas del corazón. Con un aumento de 10X, vemos que los espacios vasculares se encuentran rellenos de tejido hemático. Y todo este fragmento del lado izquierdo, va a estar constituyendo un seno venoso. Aquí no vemos muy bien el tejido que lo rodea. Ahorita lo revisamos. Y esta otra porción del lado derecho. Que va a empezar a formar estas barras con cardiomiositos. Aquí. Esto se parece mucho al corazón, al interior del corazón de los peces adultos. Aquí se van a empezar a formar los cardiomiositos del ventrículo. Entonces tenemos células hemáticas nucleadas. Te recuerdo que es un vertebrado, un mamífero. Así es que los eritrocitos van a presentar núcleos. Y estas barras de tejido rojizo, bien intenso, van a ser las que van a comenzar a diferenciarse en cardiomiositos adultos. Cardiomiositos que van desde la parte periférica del miocardio y que se extienden hacia el interior del ventrículo. Hacia el centro de la cavidad ventricular. Entonces corazón, ventrículo. El seno venoso. Y justo debajo, bueno, un poquito más atrás, para ir por este orden, vemos este otro tejido, mucho más dorsal, más hacia el lado donde estábamos viendo las costillas. Hacia el lado más dorsal de la tortuguita. Y toda esta parte va a formar el tejido del pulmón. Esto es tejido pulmonar. Aquí adentro se van a empezar a ver los canales grandes y ramificados que formarán los bronquios, bronquiolos. Y algunos de estas partes más pequeñitas, pues van a ser más los bronquiolos. Que también van a poder verse ramificados aquí adentro con calibres más pequeños. Y el tejido que hay por aquí en medio, pues va a estar formando o va a formar el sitio donde se van a encontrar los alveolos respiratorios. Vamos a cambiar de aumento. Directamente a 40X. Aquí vemos muchos campos claros. Se alcanzan a disimular ya la formación de los alveolos respiratorios. Y el borde del tejido epitelial que va a estar formando la capa mucosa del epitelio respiratorio. Por aquí alcanzamos a observar incluso algunas células cúbicas de la cavidad aérea de los bronquios. Y estos espacios aéreos que aquí vemos como blancos más pequeños, pues van a ser los alveolos respiratorios. Si exploramos en otra dirección, igual dentro del pulmón, vamos a ver estas luces más pequeñas, más delgadas. Unas luces más pequeñas, de menor calibre, pero también rodeadas por un epitelio que parece ser epitelio cúbico. Pues va a estar formando los bronquiolos. Entonces estábamos explorando el pulmón. Siguiendo con la orientación dorsal, tenemos este otro tejido. Que está ocupando un gran espacio. Aquí dentro de la cavidad abdominal de la tortuga. Parece que tiene varios conductos, también de distintos tamaños. Y para identificar lo mejor, lo que debemos de buscar o lo que deberíamos de tratar de encontrar serían estas estructuras que se están mostrando aquí, globosas. Quizás esto. O quizás como esta. Vamos a acercarnos. Aquí estamos a 10x. Vemos estas estructuras globosas, ahora sí ya muy características, muy típicas. Seguramente ya tienes la identificación. Estructuras globosas, acompañadas por estos conductos que se van comenzando a integrar. Que van a ser los conductos que están delimitados, o van a ser delimitados por epitelios cúbicos o cilíndricos simples. Vamos a pasar a 40x. Y ahora sí, si ya has repasado histología animal normal, te vas a dar cuenta que esta estructura globosa te da la identificación de un glomérulo. Toda esta parte central va a ser la estructura que vamos a identificar como un glomérulo. Y por eso vamos a apoyarnos para la identificación del órgano como riñón. Aquí vemos otro glomérulo, completamente separado de su cápsula de Bowman. Aquí empezamos a notar cómo se están organizando los espacios de los capilares fenestrados. Estos conductos van a ser tubos contorneados. Bueno, en este caso tubos proximales y distales. Estos con epitelio cilíndrico van a ser proximales y los de epitelio cúbico distales. Con tejido mesenquimático todavía intermedio. Aquí vamos a ver también una buena parte de vascularización entre los tubos proximales y distales. Aquí los más grandes van a ser los proximales de epitelio más cilíndrico. Entonces todo esto va a ser un riñón que también va a estar aquí en la parción dorsal del embrión de tortuga. Solamente aquí en una parte más posterior. Muy cerca de las vértebras, debajo de lo que se va a construir como el caparazón. Y finalmente toda esta masa rojiza que ocupa casi todo un campo 4X. A veces ocupa todavía más que un campo a 4X. Vemos un tejido interno mucho más denso que el corazón, que el pulmón y que los riñones. Y este va a estar formando el tejido del embrión de la tortuga. Todo esto va a ser el hígado. Vemos que es un órgano que está muy vascularizado. Todos estos espacios claros son espacios vasculares. Unos más grandes, otros más pequeños. Ahí se alcanza a ver un rayón del corte de la navaja. Aquí vemos diferentes tipos de vascularización con calibres cada vez más pequeños. Que eventualmente se van a convertir los más chiquitos en capilares sinusoides. Aquí también tenemos otro espacio vascular todavía abierto, no bien definido. No estamos notando aquí todavía la formación de ningún tipo de loculación. Aquí en el hígado, estos van a ser los espacios vasculares que presentan todavía eritrocitos. Y estas células más rojizas, estas regiones donde se ve más denso el tejido, pues van a ser células que se van a diferenciar en hepatocitos. Vamos a moverle acá del lado derecho, vemos una mayor masa de hepatocitos en formación. Sí, aquí con tricrómico de Mazzon se ven de color rojizo en su citoplasma. Sí, todos estos. Y aquí en medio, pues lo que se va a formar como capilares sinusoides. Y los hepatocitos, pues empiezan a formarse en algunas partes, cordones. Entonces, a ver si alcanzamos a encontrar una zona donde te pueda demostrar justamente la formación de estos. Entonces, estas son las partes que te puedo mostrar de un embrión de tortuga golfina. Bueno, como un primer repaso, tenemos el encéfalo. Aquí toda la parte del cerebro, la cabeza, con sus placas de cartílago, que se van a formar como huesos del cráneo después. Ahora solamente como cartílago y alino. Por aquí en la mandíbula, si alcanzamos a distinguir un hueso esponjoso, el primero que vemos dentro de la tortuga. Una de las, bueno, una de las aletas anteriores. Las placas de cartílago de las costillas. Continuamos. El cartílago de la extremidad posterior, de una de las dos aletas posteriores. Y fragmentos del cartílago que vienen estos de arriba formando el caparazón y este la colita. Aquí el caparazón. Dorsalmente tenemos un gran riñón. Aquí tenemos un pulmón en formación, también en posición dorsal. Con sus bronquios y bronquiolos en formación. Un hígado que ocupa una muy buena parte, casi la mitad de la cavidad abdominal, 4X. Y un corazón del que vamos a observar un seno venoso y un ventrículo. Eso es lo que te puedo mostrar en este corte de la amenilla de tortuga marina. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro, uniéndote a este mismo canal. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.